Ahora pillen parceros esta zona tan privilegiada del mar porque justamente enfrente de la playa y esto no lo tiene casi nadie está esta zona camping, la única zona camping de Juanchaco y Ladrilleros Tenemos el Hostal Villaleo liderado por Doña Muñaña que es Yasmín y acá tenemos una zona común, una zona de estar de los clientes, de los huéspedes se parchan y aquí hay celebraciones, han venido bandas a tocar, bandas del pacífico tenemos zona camping, sino que esto les cuento parceros que están detallando ya lo están terminando porque miren esa mano de cabañas que hay por el lado de allá acá hay otras cabañas, allá va a haber una piscina entonces para el momento que ustedes vean este vídeo quizás eso ya esté terminado pero vamos a ver qué hay en las cabañas Estas dos cabañas no tienen baño propio sino que los baños están ubicados en esta parte Estas son las duchas Las letrinas Ninguna tiene aire acondicionado salvo ventiladores y esa casa de allá sí tiene aire acondicionado Estos manes están dándole modo guerra terminando estas cabañas y ya casi quedan todas listas ¡Wow! Estos muchachos son muy juiciosos Allí va a ser una piscina, no está terminada y esa es la otra parte de la zona camping que no está terminado Bueno entonces esto es lo que trae la otra cabaña por dentro, una cama, un camarote y esta sí trae un baño propio Que es este de acá, está muy parchado, muy bacano, tiene el techo, su iluminación, bien melo y ya aquí justamente en frente lo que sería más adelante la piscina El precio por persona con las tres comidas está desde 110 mil pesos acá en Villaleo Ahora pillen parceros esta zona tan privilegiada del mar Porque justamente en frente de la playa y esto no lo tiene casi nadie Está esta zona camping, la única zona camping de Juanchaco y Ladrilleros Y miren lo bonito que está esto Vamos a echarle un vistazo Tiene su techito porque acá llueve muchísimo, entonces acá ponen las carpas No hay necesidad de traer su propia carpa porque aquí te pueden dar la carpa Miren este pedazo de acá, súper amplio Tiene su glamping también, miren tiene dos cabaños de glamping Una amplia zona de estar, aquí es la parte de la cocina Los baños al fondo Toda la zona camping, los baños son acá Esa es la zona de las duchas, los baños, esto es el propio contacto con la naturaleza Tan solo a unos cuantos pasos estás entre la selva y pasas al mar Y lo más bacano es que aquí Doña Gloria que es la que se encarga de este sitio La atención de ella es brutal, se le da un cafecito a uno en la mañana y en la media tarde Brutal, cae apenas como anillo al dedo Imagínese usted despertar y mirar el mar Levantarse y simplemente encontrarse el mar enfrente suyo El costo del camping está en 120 mil pesos por persona con las tres comidas de una vez Incluye la carpa, su colchoneta, sus cobijas, todo de una vez Estas son las cabañas de Villa Giret Quedan justo enfrente de la playa también Echarle un vistazo Miren esta zona de estar, esta zona está parchada para tomar bisol Y acá hay unas cabañas, veo esta cabañaca que está súper chévere Y en la zona interna Miren acá adentro hay unos camarotes, hay ventiladores Hay una nevera, hay aire acondicionado Este es el baño, la ducha Otra habitación más privada Miren con su ventilador Para una pareja, parchada Una hamaca Ah no, nunca falta que yo me acueste en la hamaca Ah que rico Atrás mío está el mar Relajadito La zona de acá arriba, segundo piso Miren esta vista brutal Uh, desde aquí yo acá me parcho Plena vista del mar Yo creo que esto arregla cualquier pareja dañada ¿Sí o no? Ja, esta habitación Una cama doble Un camarote El baño Mirenlo ahí Papel higiénico Completo Y las ventanas también con vista del mar Que belleza Esta habitación está muy bacana También está muy bonito Con su baño Vista al mar también acá al lado Ventilador Aquí están construyendo una cocina Un restaurante Que es parte de las cabañas de allá Y la habitación por persona Vale desde 120 mil pesos Con las tres comidas Miren el mar detrás mío Este es el hostal El Abuelo Me echarle un vistazo a lo que hay acá Está bastante interesante Porque también tiene vista al mar Justo allá Y está esta habitación Está súper parchada Acá al lado de La Trocha Una cama doble Para la pareja Ah bueno Aquí también hay un camarote Su baño privado Marchada Marchadito Y bueno Acá hay más habitaciones Del mismo estilo Y la verdad es que usted Simplemente sale acá Y tiene su vista al mar también Justo allá Y hacia allá Van a encontrar los acantilados El costo por persona Está desde 50 mil pesos Sin la alimentación Pero de todas formas Con la agencia encargada Que les voy a dejar el número Al final de este video Van a poder gestionar Todo lo que les haga falta Referente a tours Y alimentación Y tenemos aquí El hostal Vida Mar Vida Mar Vamos a echarle un vistazo Está muy bonito Miren esta casa Tipo cabaña En el lado de allá Y tenemos esta casa Apartamento moderno Y también hay habitaciones Más grande Como para más personas Vamos a echarle un vistazo Aquí hay dos apartamentos Este tiene su nevera Cama por acá Comedor Cocina Otra habitación Cama doble Un baño privado Bien bonito Bien parchado Y acá En este otro lado Está una habitación Ya sencilla Con un baño privado También Cama doble Esta cabaña Tiene Está muy interesante Miren Una cama Doble La ventana Con vista Hacia La selva La naturaleza Su nevera Su televisor Air acondicionado La cocina Y su baño Y me llama la atención De que por acá Como que se puede subir A ver que hay acá Más habitaciones Camarotes Para atraer a la familia Grande Parceros Y los precios Son de locura Por persona Desde 120 mil pesos Con las tres comidas Pero parceros En este momento Me encuentro con el duro De estos viajes De los tours Ya tú sabes Miguel ¿Quién va viajando? Yo le digo Miguel buena vida Buena vida Me mantienes paseando Me lo traje paseando Por fin Que hay que no Excelente Estamos haciendo actividades De toda la zona Del Pacífico Y con él Es que usted va a cuidar A lo que es Ospedaje de alimentación Todo lo que usted necesite Es con él Él le gestiona todo Por eso No tengo que ser tan específico En mis videos Así que Miguel tiene una invitación Bien bacana para hacerles Hola chicos La invitación que le hago En este momento Estamos en el Parque Nacional Natural Duramba Y Bahía Málaga Pueden buscarnos En nuestras redes sociales Como Viajando Ando Aventúrate ¿Listo? Pueden comunicarse También con nosotros Al número 318-890-1750 Para que puedan venir Y vivir de esta gran experiencia Y eso es todo Parceros Espero que les haya gustado El video Que hayan aprendido mucho Les haya servido la información De mucha ayuda Y no olvides darle like A este video Y suscribirte a mi canal Dei Metal Biker Para que sigas viendo Más contenido Que te va a servir Va a ser muy productivo Que te va a servir Como referente Para hacer muchas actividades Lúdicas Recreativas O turísticas Y nos vemos En la próxima ocasión Chao Gracias Gracias